¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Andrea y estoy muy feliz de tenerlos aquí en otro nuevo video. Si no has visto mis videos, te invito a que te quedes hasta el final. No olviden suscribirse y darle like. Y por aquí está... Y en este video les voy a mostrar más o menos cómo es una tarde con nosotros. En un ratito más voy a llevar a Aron a su clase de natación. Es la cuarta vez que lo voy a llevar y le está yendo bastante bien. Para que vean qué tanto le enseñan, cómo le está yendo. Les voy a mostrar unas tomitas. Ahorita le acabo de dar un snack. Le di manzana con yogur y amaranto para que aguante... Bueno, más bien para que rinda en su clase de natación. Ya llegando le voy a dar de comer bien. Porque no le doy de comer pesado, porque me da miedo que vaya a vomitar en la alberca. Por eso le di algo como más ligerito. Y ahorita vamos a preparar su mochilita con todas las cosas que le llevo a la natación y les voy a mostrar todo eso. Les voy a mostrar todo lo que llevo en la valijita. Todo lo meto en esta mochilita porque está amplia. Y lo que llevo es su bata de baño, una toalla, un cambio para cuando lo saco de la alberca. Se sale con mucho frío, por eso llevo el pantaloncito, el suéter, un pañal de los entrenadores, toallitas por cualquier cosa, toallas desinfectantes, sus gogles, su gorrito y unos calzones y unos calcetines. Y aparte unos tenis. Y lo que le pongo ahorita, antes de irme de la casa, porque la escuela de natación está muy cerca, así que ya me lo llevo preparado. Le llevo su traje de baño, que es su shortcito y una playera. Su pañal para el agua. Y sus zapatos como tipo sandalias. Y es todo lo que le llevo. Ya lo demás va. Siempre acomodo hasta la parte de abajo su cambio, lo que le voy a poner saliendo de la alberca. Sus calzones, sus calcetines. Meto su pañal y sus toallitas. Su bata de baño. Y hasta arriba pongo la toalla porque es lo primero que saco cuando se sale de la alberca. Y en una bolsita de la orilla pongo sus gogles y su gorrito. Y las toallitas desinfectantes las pongo en una bolsita de las de la orilla para tenerlas más a la mano. Y ahorita ya le puse su pañal para la alberca Aarón. Ya ahorita le estoy poniendo su traje de baño. Siempre que lo voy a llevar a la natación se pone muy feliz porque le encanta el agua, le encantan las albercas, todo lo que tenga que ver con el agua le fascina. Ya por último voy a meter un cubrebocas, mi cartera, bueno mis dos carteras y las llaves del carro. Y ahora sí ya lista la maleta. Listo, botea. Qué hermoso. Listo, ya vamos para la clase de natación. Listo, ya vamos para la clase de natación. Córrele, súbete a tu silla. Y pues ya amigos, ya estamos listos para ir a la clase de natación. Y ahorita voy a salir para allá. Pero antes voy a pasar por mi suegra porque también va a llevar a un sobrino de ella. Y pues aprovechando los llevo a los dos porque a mi suegra le gusta ir a todas las clases. Y pues acompañar. Y pues ya vamos para la clase de natación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.